Su nutrición es importante para la preparación y la recuperación de la cirugía. Primero, hablemos de desnutrición. La desnutrición puede manifestarse de diferentes formas. No ingerir la cantidad adecuada de calorías, pérdida de peso no planificada, pérdida de masa muscular, hinchazón de manos y pies o una reducción de las capacidades funcionales como una reducción de la fuerza en las manos. La desnutrición es un grave factor de riesgo de resultados quirúrgicos pobres. Los pacientes desnutridos tienen tres veces más probabilidades de experimentar complicaciones quirúrgicas y cinco veces más probabilidades de morir. Las personas que están desnutridas antes de la cirugía también tienen más probabilidades de permanecer en el hospital por más tiempo y más probabilidades de volver al hospital después de regresar a casa. La buena noticia es que, con una nutrición adecuada antes y después de la operación, las tasas de mortalidad y complicaciones se reducen significativamente. Entonces, en preparación para la cirugía, coma sus proteínas. Las mejores fuentes de proteína alimentaria son la carne, los huevos, el pescado, las aves, la soya y los suplementos nutricionales. Estas fuentes de proteína contienen todos los aminoácidos esenciales que se consideran los componentes básicos de las proteínas de los músculos y los órganos. La cantidad de proteína se puede poner después de la cirugía debido al estrés que se ejerce sobre su cuerpo, pero consumir más proteínas de lo habitual puede ayudar a reducir la pérdida de masa muscular. La cantidad diaria recomendada de proteína en la dieta es de 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal. Con la cirugía, la ingesta recomendada de proteínas aumenta aproximadamente al doble. Por lo tanto, una persona de 150 libras debe comer entre 12 y 20 onzas de proteína para prepararse para la cirugía. Esto ocurrirá entre 7 y 14 días antes de la fecha de la cirugía. Es similar a la cantidad que consumen los jugadores de fútbol americano cuando se preparan para sus temporadas. En las 24 horas previas a la cirugía, también se beneficiará de aumentar su consumo de carbohidratos. Esto ayuda en la recuperación postoperatoria al mejorar la absorción de nutrientes. Incluso los pacientes con buena nutrición se benefician de un consumo elevado de proteínas y carbohidratos y reducen su riesgo de pérdida de masa muscular. Hable con su proveedor de atención médica sobre sus necesidades nutricionales cuando se prepara para una cirugía.